Sigue para estar en movimiento 11 horas 20 minutos, ingresamos en el segundo bloque mejor de mañana Segundo bloque y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado de lujo en esta mañana Oscar Alfredo Mellado Un placer enorme de recibirte Bienvenido Gracias por esta nota Bueno, ustedes ya saben que el doctor es uno de los más reconocidos aquí en la provincia Si no el más reconocido en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los animales Y ayer lamentablemente nos cruzábamos una vez más en las redes sociales Con esta imagen tristísima de un grupo de jóvenes agarrando, tomando un perrito por la fuerza Dándole alcohol, lo que se supone, bueno ahí vemos las imágenes Que si uno las escucha también con el audio, se escucha llorar al pobre animal Y nos hace hablar una vez más sobre el maltrato de los perritos Es una situación lamentable, muy grave lo que ocurrió con estos chicos Es gravísimo ¿Se puede sacar el video igual? Es gravísimo Es muy fuerte, no hay mucha gente que directamente no podía ni ver Es muy fuerte, yo tampoco lo quiero ver más No lo quiero ver más Realmente es un hecho, bueno, repugnante Y además es notable lo que ha impactado en la sociedad Sí, claro Cómo ha conmovido a la comunidad, a la comunidad toda Realmente ha sido un hecho que ha estremecido a la gente Por la forma, por la brutalidad, por la crueldad de darle de beber alcohol Otros dicen que incluso aparte del Fernet Se le dio a ingerir vodka y detergente Son cosas que uno escucha y ve Lo cierto es que, sea como sea, es una violación a todos los derechos del animal Y sobre todo un tema del animal que va abriendo puertas día a día Y que fue un fallo nuestro de acá, de Mendoza, muy importante Con Cecilia, la mona Ah, sí, claro Donde la juez en aquel momento, aparte de destacar, de hacer lugar al habeas corpus De liberar a la mona Hablaba de la dignidad del animal De la dignidad del animal Cosa que ya está en la declaración universal de los derechos del animal Está el tema de la dignidad Así que cuando veíamos este caso de este perrito inocente De la calle o no, no se sabe lo que fuere Creo que se han vulnerado todos los derechos habido y por haber No tiene perdón lo que han hecho estos jóvenes Y bueno, tendremos que acostumbrarnos a contrastes así Pero tremendo, en las antípodas Estuvimos festejando, festejando, conmemorando Hace unos días El asunto de ese chico que se arrojó al agua a salvar al perrito Franco Sí, Franco Franco a salvar al perrito y fallecieron los dos E incluso la madre también se arrojó después Bueno, y vemos esos actos que son realmente abnegados Casi heroicos, heroicos Y vemos esto Y nos encontramos con esto Exacto Nos encontramos con esto a un mes y medio Nos encontramos con esta situación Y es lamentable ver que son jóvenes Porque se supone que es una generación que va empujando hacia adelante Que va promoviendo otros valores Y esto atrasa De todas maneras nosotros los que estamos en la trinchera En la lucha por los derechos Advertimos, y esto es positivo Una evolución en este cambio de paradigma ¿No es cierto? Lenta, pero la advertimos yo Que llevo tantos años en la cuestión Me doy cuenta En la consideración del animal Sobre todo Cómo ha repercutido en los tribunales En la policía En las personas comunes como nosotros Es decir, hay un cambio Y el cambio no es otro Que considerar Que el animal no es una cosa No es una materia Que la comemos Que nos vestimos Que nos divertimos Que lucramos con el animal Lo explotamos Lucramos Bueno, todo lo que sabemos El ser humano Ha esclavizado Al animal Desde siempre Desde siempre Ahora, lo que son las redes sociales también ¿No? Porque si hubiera sido hoy en día Por estas personas Que pudieran hacer Podemos llegar a cibles videos No nos enteramos De tantas cosas que pasan Es verdad Todos Ahora, ellos Estos jóvenes Con el video Ya se autoincriminan Ya directamente Por supuesto Porque lo comparten ellos Ya están diciendo Ya se autoincriminan Bueno Lo importante Es Elevarnos A partir de la anécdota De este caso espantoso De esta tragedia Elevarnos Y llegar a toda la comunidad Para que avancemos En el cambio Cambio que tiene que llegar En primer lugar A las autoridades A quienes tienen El poder La responsabilidad ¿No es cierto? Y el poder A las autoridades Y a nosotros A la comunidad Claro Y yo les doy un ejemplo Un ejemplo que Mendoza está pidiendo A los gritos La existencia De un hospital Público Veterinario Y hay un grupo De personas Muy grande Que ya tiene Incluso el terreno El refugio de Diego Nos ha donado Ha donado el terreno Para que allí Se erija El hospital Público Veterinario Porque hay como 700 mil perros Por decir Porque no hay censo En la calle Claro En la calle Y gatos Ni hablar Y caballos maltratados Ni hablar Claro Y tantas familias Que no pueden costear Y toda esa gente No tiene acceso A la salud Por una sencilla Razón económica Porque hay que ir Al veterinario Al veterinario Hay que pagarle Entonces si animal Nace, crece Y muere En la calle Atropellado En fin Con la enfermedad El Estado Nosotros hemos comprobado Que el Estado Ahorraría Dinero Si Implementara La salud pública Como nosotros La entendemos Es decir En el sentido integral No Limitarse Al ser humano A nosotros Sino Al animal No humano Y a los seres A la flora También A todo A todo lo que hay En el planeta ¿Es cierto? Entonces el Estado No tiene que asustarse Esto se lo digo yo A los funcionarios ¿Por qué? Porque ya estamos Gastando mucho dinero En los departamentos De zoonosis De las municipalidades Que hacen lo que pueden Con los medios Que tienen Pero ¿Qué pasa? Siempre vamos Detrás del tren Supongamos Guaymallén Castra Cien animales Nacen mil Claro Y si no Pregúntenle Al refugio de Diego Estamos desactualizados A Mariana Vera Y a la gente Del refugio de Diego ¿Cuántos perros Le tira la gente Por día Por arriba del alambrado? En fin Son cosas que no podemos Nosotros omitir La salud Es una sola La salud pública Se debe entender Como una sola Una cuestión Integral Y bueno Yo soy un fanático De insistir En una cuestión Un verbo Castrar Castrar O sea Lograr un equilibrio Poblacional Sí o sí A como de lugar De todo lo que es La fauna urbana Canina Afelina Todo Como han hecho En algunos países Holanda Sin ningún misterio No tienen nada Del otro mundo Lo que tienen Es que aplican la ley Nosotros Nosotros Los mendocinos Somos pioneros Pioneros En muchas cosas Después nos quedamos Pero en muchas cosas Somos pioneros Porque tenemos Las 76.000 Las 7.603 Del año 2006 Que declaró a Mendoza Provincia No eutanásica Ajá Aceptando solo El método De la eutanasia Después de un montón De presiones En casos En casos extremísimos Donde se comprueba Feacientemente Que no hay vida O no va a haber vida Pero Para que no se use más La muerte Como un método De control Poblacional Como se hizo De 100 años Las famosas perreras Donde si el perrito No era adoptado En cierto tiempo La atrocidad Llamada perrera Más de 100 años Y cada vez Hay más Oscar ¿Y qué te dicen Desde el gobierno Cuando llevas esta idea Que la verdad Que está buenísima ¿Cuál es la respuesta Que te dan los funcionarios? Bueno En general Por eso yo insisto mucho En general El gobierno Y el funcionario Uno lo entiende ¿Por qué? Porque hay un montón De prioridades Hay un montón De prioridades Que son los ancianos Que son los niños Que son En fin Y uno lo entiende Pero a poco Que uno se interne En la temática En la problemática De no separar Al caballo Que está sufriendo Ahora he visto Caballo sin herradura Cargado con una heladera Con un televisor Cargado y volviendo Para el pie de monte ¿Cómo es eso? Caballo Caballo Bueno A poco que uno se interne En este asunto De que la salud Es una sola Y debe ser integral Y abarcativa De todos los seres Que estamos en este planeta Se acabó el problema Al Estado Le ahorramos Nosotros dinero Si hacemos El hospital público Porque hay ese miedo Ese temor Que uno lo puede Llegar a entender En el funcionario Pero hay que Meterse en el problema Nosotros le ahorramos ¿Por qué? Porque el Estado Está pagando ¿No es cierto? A muchos funcionarios A muchos veterinarios Está pagando En los departamentos De zoonosis Luego que se eliminó La perrera Bueno Esas mismas personas Pueden ser Comisionadas Para un hospital Público Bueno Hemos tenido Una buena acogida Al respecto De parte Incluso De los médicos Veterinarios Que en otra hora No querían saber nada Por una razón De económica Por una razón De competencia Mal 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 explicado El problema Nosotros no competimos Con nadie Al contrario El que quiera Seguir llevando al animal Al veterinario Porque lo haga Y que puede A mí me interesa El animal que no tiene Que está atropellado Que está en la cárcel Y yo creo que en Mendoza Hay 700 mil perros Así Muchísimos Lo vemos en cualquier lugar Mirar para otro lado Como hacemos ¿No es cierto? En pleno centro Vemos perros abandonados Gatos ¿Cómo es eso? Aquí en Argentina Tenemos una ley Que protege los derechos De los animales Pero yo te quería preguntar ¿No le parece Que está muy desactualizada? Porque lo leía Que con este caso puntual De los chicos La pena Muy poquito Y las multas Es algo que no le duele Al bolsillo Nosotros tenemos una ley Somos pioneros También Ojo en América La 14346 La llamada Sarmiento Que en realidad Es el diputado Que propició Hizo todo Fue Benítez Antonio Juan Benítez Segundo gobierno de Perón En el año 54 Por supuesto Que abrevó Benítez En lo que había Hecho Sarmiento En 1800 y pico Porque fue el primer Fue el primer Presidente de ZAPA Sociedad Argentina Protectora de Animales También Una revolución Hizo Sarmiento Al respecto Que luego La continuó Su sobrino Lucas Albarrazin Pariente de él Que fue otro Otro protector Famoso Y ilustre Lucas Albarrazin Bueno La cuestión es que estaba La ley de Sarmiento Del año 1800 y pico Él se murió Se murió en el 88 Y la ley salió en el 91 Pero era de él Por eso se llama La ley Sarmiento Y hasta el 54 No tuvimos leyes Ajá No tuvimos Y hubo que luchar muchísimo Yo he leído los debates Parlamentarios del momento Desde el 47 El 51 El 53 Hasta que en el 54 Salió la ley Y es una ley Este Revolucionaria Estamos hablando De 65 años atrás Desde ahí nunca más se cambió Ni nada O sea, sigue siendo lo mismo Como vos decís Hoy Está vieja Está Necesita Sobre todo en la materia De la pena ¿Qué dirías vos? ¿Qué tendrían que darle Estos chicos? Porque como si aclaríes 15 días Suspensión Un año Si vos me preguntás No lo puedo decir en televisión Pero Para cambiar la ley O sea, aquí tendría que Porque la verdad que Más el repudio social Me parece que es más fuerte eso Que la parte La parte económica Realmente son montos Es una excelente pregunta Pero hay factores que Como en todo Progresista Y otros retrógrados Si yo te digo Que años atrás Habían diputados Senadores Que querían derogarla Querían sacarla La ley Porque era muy buena Para los animales Bueno Locura Estupidez Una locura Entonces Yo siempre digo Que la ley Es perfectible Que debe cambiar Que hay que aumentar Las penas Primera medida Pero Penas De acuerdo a la Crueldad Que vemos Todos los días Pero como máximo Y por hoy Es un año Pero no me importa Me importa Por ejemplo Hay conductas Que no están En la ley Por ejemplo La zoofilia Ah mira Que importante Que nosotros nos metimos En el caso El famoso caso El próbolo Porque se dijo Que había Sofilia En el Bueno Hay casos Y muchos De sofilia No está Nosotros nos metemos Como un acto De crueldad Forzando un poquito A la ley No está El abandono Que es el superacto Más cruel Que hay Y más común El abandono Hay gente Que deja el perrito En la ruta Y se va Bueno Eso lo vemos Todos los días El abandono Está en la declaración Universal De los derechos Al animal Pero no está En la 14.346 Bueno El abandono Es un acto De crueldad Tremendo Y después Separar Los delitos Culposos Porque hay actos Que se hacen Por culpa Negligencia Imprudencia Y otros Que son dolosos Como este Como este Con la cabeza Con intención Y voluntad Considerar al animal Como tal No desmerecer Porque un animal No tiene derecho Tiene los mismos derechos Si yo tuviera que reducir Toda la problemática Que es inmensa Y abarcativa No se imaginan Hasta donde Porque nos compete A nosotros Porque nosotros Hicimos el animal No Nosotros somos animales Somos animales Igual que ellos Nada más que somos humanos Tenemos otros raciocinios Otras características Otros genes Que se yo Pero Las cuestiones Básicas Son iguales ¿No es cierto? Entonces Si yo tuviera Que hacer un compacto De todo De todo Lo que es este asunto Yo diría Que la cuestión Es dejar Esa visión Antropocéntrica Maldita Que tenemos Desde no se cuando De creernos Desde no se cuando Que somos todos Y convertir Y convertir a ese ser En un ser sintiente Con derechos Ahora Desde la antigüedad Ha habido gente Como Que se yo Pitágora Da Vinci Que han luchado Por los animales Y han hecho Cosas extraordinarias Por los animales Es un tema Que viene Preocupando Al ser humano Desde siempre Pero Los intereses Sobre todo Intereses económicos De producción De en fin Intereses De o O Ojo Cultural De concepción De que el hombre Es el dueño Del planeta Si Las grandes religiones Hace un poquito Tuvimos Cristianismo Que se yo Han dicho Que el hombre Es el dueño Y puede hacer Lo que Y no es así Bueno Hace poquito Tuvimos una nota Sobre tauromaquia Yo no se quien está Primero Si el animal O nosotros Pero el planeta No es de nosotros Doctor Le hago una consulta Si alguna de las personas Vive o ve Un hecho así De violencia Ante un animal ¿A dónde debe acudir? ¿A dónde se puede llamar? ¿A dónde se puede llamar? ¿A dónde se debe denunciar? La denuncia Y hoy Hoy se permite Bueno Gracias a la A las redes sociales Que se haga online Claro Claro El escrache El escrache Y además Son Perdón Son delitos Estos que tratamos De la ley Sarmiento La ley Sarmiento Benítez Son delitos De acción pública Significa Que el fiscal Que me está escuchando Lo está escuchando a ustedes Que está viendo Debe actuar Solito No necesita Que lo excite Juan Pedro O Diego Que venga a hacer La denuncia En términos jurídicos Estrictos Basta con que él De la denuncia De la denuncia De la denuncia Que vaya a cambiar Por ejemplo El otro día Salió un fallo En México Que lo aplaudió Todo el mundo En un pueblo De México Una mujer Salvó a un perro Usando violencia No sé Entró Pegó No sé Que lo que hizo La cuestión Que salvó A un perro Rompió Una puerta Cometió delitos Entre comillas Pero Entendió El juez Como Correctamente Y nuestra ley También permite Que sea así Que estamos en presencia De un estado De necesidad Es decir Yo rompo esto Para salvar algo Mayor Que he sido extraño Bueno Se salvó Al perro Todo el mundo Le aplaudió A esta mujer Y al juez Que la absolvió Estamos en eso A nosotros Nos pasa Muchas veces Que nos denuncian Que un matrimonio Se divorció Y abandonaron Los perros En la casa En el departamento Que locura Que hacemos Otro tarado Deja el perro Adentro del auto Con 40 grados De calor Se ha permitido Y se ha pasado Que la policía Viene y rompe el vidrio Sin saber de quien es Y yo los aplaudo Si, si Lo sacan los perros Esto ha pasado La verdad que es Una temática Súper interesante No Interestable Queda muchísimo Para hablar Y que no queríamos Dejar de tener Hoy Así que Bueno Ahí están viendo En pantalla Organización Azoreva Usted forma parte De Azoreva Yo pertenezco Desde siempre En Azoreva Y pueden comunicarse Con ustedes Ante un hecho De maltrato Que conozcan Y por el cual Quieran hacer la denuncia Perfecto Afortunadamente Hay muchos Y hay muchos Abogados Muchos letrados Jóvenes En este momento Comisión De derecho animal Comisiones Por todos lados De abogados Que están metiéndose Y que están en ONG O sueltos Digamos Que trabajan Y que hacen En fin Hacen trabajo Jurídico Al respecto Está buenísimo Que eso suceda Hay mucha gente Muchos abogados Doctor le agradecemos Muchísimo Por haberse tomado El tiempo de venir La difusión es fundamental Por su actual Fundamental Yo les agradezco a ustedes Un placer Gracias Un placer Gracias.